En los últimos días, distintos medios de comunicación han captado al joven cantante Cristian Nodal con distintas mujeres. Ahora, Cristian fue captado con la mexicana Aurora Cárdenas, después de haber llegado al aeropuerto de Tabasco. Como si fueran agentes del FBI, los seguidores de Cristian Nodal empezaron a investigar quién era esta chica. Y resultó que Aurora es una asesora de bienes raíces, empresaria del sector inmobiliario y una mujer extremadamente bella. Aurora en diversas publicaciones nos muestra las increíbles propiedades que tiene en sus manos. Pero a ver, Aurora no acepta cualquier propiedad de 2.000 pesos la renta. Al contrario, ella busca aquellas propiedades que le dejen grandes cantidades de comisiones. Una de esas exclusivas residenciales. Aurora nos las presumió en el mes de marzo. Esto lo hizo mientras se daba un chapuzón en una alberga infinita, mientras a lo lejos podemos ver el increíble océano. Aurora acompañó su publicación con un texto asegurando que lo hizo por nosotros. De igual manera, ella había promocionado una villa, con espacio para recibir más de 12 personas. Esta propiedad está distribuida a lo largo de tres pisos. Cuenta con 6 recámaras, 3 y medio baños, pista al mar, 2 piscinas, terraza, sala de estar, vestíbulo, cocina y muchas amenidades más. La talentosa empresaria tiene muchas propiedades similares. Por lo que obviamente con las comisiones que ha ganado a lo largo de los años, ella puede darse una vida llena de lujos. Además de literalmente tener auténticas mansiones en sus manos. Aurora es CEO de la empresa. I did it for you. Los seguidores de Cristian Nodal quisieron saber más del pasado de Aurora. Así que descubrieron que ella, antes de incursionar a la venta de casas, ella formó parte de Televisa Deportes. En la sección llamada Ponte Fit, es importante mencionar que hasta este momento Aurora no ha mencionado nada de Cristian Nodal. Y el cantante de Regional Mexicano mucho menos. Pero eso sí, medios de comunicación los han captado juntos en varias ocasiones. Ambos fueron vistos en un estudio de grabación en Estados Unidos. Mientras Cristian Nodal tenía su mano en la pierna de Aurora. Para este momento ya pocos recuerdan la relación de Cristian Nodal y Belinda. Pues Aurora se ha ganado el corazón de muchos fans de Cristian Nodal. Los internautas aseguran que esta joven empresaria es mucho más bonita que Belinda. Más inteligente, talentosa. E incluso le dicen que tiene mejor cuerpo que Beli. Por supuesto Cristian Nodal no ha mencionado si él tiene una relación con Aurora. O si únicamente se encuentra con ella. Porque le está ofreciendo alguna propiedad. Tal vez su relación sea de trabajo. Pero bueno, no cualquier asesor inmobiliario te permite que le agarres la pierna. Este fue el muro de la fama. Dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.